Tras unos días de vacaciones en Asturias disfrutando del norte de España, Jesús Vázquez ha vuelto a Madrid por compromisos laborales y para preparar así la nueva temporada televisiva, que comenzará en septiembre en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, aunque antes de eso tocará otra escapadita. Pero su regreso a la capital no le está impidiendo seguir descubriendo nuevos lugares y rincones en Madrid, donde le hemos podido ver subido a los tejados, quizá para disfrutar de las maravillosas vistas de la ciudad, o con el que él mismo ha bautizado su nuevo disfraz de árbol para dejar claro que el sentido del humor nunca se pierde, aunque el presentador ha comenzado el sábado como ya nos tiene acostumbrados, haciendo deporte, para después pasarse al circo con este peligroso pero a la vez atrevido paseo sobre lo que parece una tubería de grandes dimensiones. Haciendo el cabra, ha escrito Jesús Vázquez que ha comenzado así el sábado con energía y buen humor cuando falta menos de un mes para que el presentador cumpla 55 años.